Música Cuidado no te vayan a picar nada más No, ya los vi Pero ahora por acá hay muchos fundarías ¿Quién sabe? Música 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 Ahora si vamos a ponerle el chile Y lo vamos a colar Coladito Te lo voy a echar en la masa Ahí ya Ahí está Ponemos tantita masa y lo mezclamos con agua Y se hace Y ahorita cuando terminemos de batir nuestra masa con agua Se lo echamos a nuestra tola de guaya También aquí se tiene que colar Es que tiene que secular de pular más Ahorita todavía faltan las ollitas de masa Ya está casi listo nuestro atole de guayas O flor de calabaza Solo falta que le echemos las ollitas de masa Para que quede listo Miren ya casi está lista nuestra tola de guayas Ahora es momento de hacer las ollitas Le vamos a poner un poco de manteca y sal Para poder hacer las ollitas de masa Es momento de echarle la sal Y si no llueve va con el muro Y si no llueve llegas allá de reto Que el muro ya está los dos Están los dos lados Y se... Amor, tú sabes lo que llueve No, no se llueve Las ollitas de masa Las ollitas de masa Las ollitas de masa Pocahááááááááááá Seguimos aquí haciendo nuestras bolitas de masa Ya tenemos aquí listas nuestras ollitas Ahora vamos a echarlas en nuestro atole de guayas Listo Ahora vamos a esperar a que se cueza un poco más Y listo Esto es nuestro atole de guayas Ya que se coció tantito nuestro atole Es momento de echarle tantito de pasote Listo Ahora vamos a mezclar Ahora sí Ya está lista nuestra atole de guayas Ahora sí A disfrutar nuestra atole de guayas Con sus bolitas de masa Es momento de servir ¿Dónde lo tomas aquí? Sí Denle like al video Y suscríbanse Hasta la próxima amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!